Gracias a la Olande, a Xenia, a Renan y a Damasca, y a Razia, que ellos no van. Pero finalmente, la guerra arremendó todo en la oscuridad. ¿Qué juego es, tío? ¿Qué juego es, tío? ¿Qué juego es, tío? ¿Qué juego es, tío? La princesa, ... ¿Qué? 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 ¡Bravo! ¡Muy buen abrazo para ellos!